Miren señores, ustedes saben que a inicio de semana, aquí eso sí tiene producción, cuando lo coge con una gente hasta que no lo desbarata, no lo suelta, le ha cogido ahora, Amable Martínez, le ha cogido con la Amazona del Caribe, la selva más indomable, la selva tropical de aquí, Amelia Alcántara. Ustedes saben que a inicio de semana fue citada a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, Público, le dieron, la premiaron ahí con un carnet, ahora esa vaina le dieron para atrás, qué lío, Amelia. Villa, ¿qué es lo que está pasando con Amelia? Bueno, aquí estamos viendo que fue destituido el director de Espectáculos Públicos por el carnet que le dio a Amelia Alcántara, luego de que el director de Espectáculos Públicos, Joseph Bailo, otorgara el carnet de locución a la comunicadora Amelia Alcántara y las críticas que recibió los medios de comunicación y las redes sociales, empezando por Alofoque Media Group, el Ministerio de Cultura anunció la destitución del cargo. Además, el Ministerio de Cultura emitió hoy una nueva resolución que recalca las pautas generales de comportamiento para los medios de comunicación durante la transmisión de Espectáculos Públicos, Radiales o Televisivos. Ese dato es muy importante, el segundo, que ya en otro programa quizás lo podríamos mencionar para refrescar la memoria, pero el dato principal es que este hombre fue destituido de la Comisión de Espectáculos Públicos y hasta ahora se va a colocar a un interino que va a ocupar esa función hasta que se haga el proceso de un nuevo presidente de ese organismo. Y yo feliz porque yo pensé que cuando se otorgó el carnet, pensé que era un plan real de las autoridades que habían trazado, vamos a decir, una nueva temática, un nuevo parámetro ajustado a los nuevos tiempos, porque yo soy de los que digo y reconozco y todos debemos reconocer que la comunicación hoy en día ha cambiado y no podemos medir el talento o la capacidad de una persona para estar en los medios de comunicación con un formato que se utilizaba en los años 40, en los tiempos de Trujillo. Me explico. Los que salimos de la Escuela Nacional de Locución sabemos que allí dicción, entonación, fluidez y demás, que yo no digo que no es necesario. O sea, como hay gente que yo he escuchado, no, que eso no está, sí, es necesario, pero para ya tú ejercer los medios tiene que adaptarte, porque si yo viniera aquí y le dijera, tengo otra información, la panelista Amelia Alcántara fue suspendida, pero usted me va a quitar, porque ya nadie en eso está encajonado. Y el formato que utilizan hoy en día es un formato más o menos encajonado. ¿Me explico? Entonces yo pensé que Espectáculo Público había trazado una nueva política y yo dije, mira qué chévere, que iba a ser más dinámico, tú sabes, que ya no iba a ser tan encajonado como era antes. Pues aparentemente esto fue algo, un carnetazo alegre, como diríamos, que este señor se dejó llevar por las emociones, por la ternura, por la belleza de esa mujer y quizás se pasó más de la cuenta, en vez de jalarle los moños, lo que hizo fue le dio un carnet. Y míralo ahí lo que le pasó a todos. Se lo llevaron, dice Ricky Novoa. Todo ese proceso fue sin autorización. Ay, sí. Porque sería de esa manera, que él lo destituyeron de una vez, porque todo ese proceso lo hizo sin haberlo conversado con los demás que pertenecen a Espectáculo Público y haber tomado esa decisión. Pero yo digo, o sea, fue ahí mismo, en el mismo lugar, en la misma empresa, en el mismo edificio, que él hizo eso, donde ese espectáculo público no se dio en cuenta. No, porque... O sea, de esa entrega, de todo ese proceso, no pasa por varias manos, de que ven a la entrega de esa carnet. Mira, te voy a explicar. No podemos adelantarnos ni precipitarnos a decir cosas de las cuales no tenemos, porque de esto conocemos solo lo que se ha visto, ¿verdad?, en los medios. ¿Qué puede haber pasado que quizás esa persona, quizás, porque no tenemos la certeza, entendió que Amelia cumplía con los reglamentos, que ella es una mujer que tiene tiempo en los medios, que tiene cierto dominio, y que quizás acercándola, acogiéndola, podían controlar un poco más ese fenómeno? Es mi parecer. Y quizás fue una, podríamos decir, una decisión muy personal de esa persona, o sea, que las instituciones se rigen por reglamentos, y quizás esa persona destituida violó todos los reglamentos. Porque la información que manejamos, creo que a inicio de semana hablábamos de eso, de que ya, ciertamente, el Ministerio de Cultura no está tan estricto como estaba antes, pero todavía tiene sus reglamentos. Antes eran 1.200 preguntas, que dije yo, y ahí te preguntaban que cuántas veces respiró el Papa antes de morirse, un ejemplo. O sea, de preguntas de Cultura General y demás. Y aparentemente, este señor se pasó de contento, y míralo ahí lo que le costó el cargo, como decimos. Muy de contento. A ti como mujer, ¿qué te parece? ¿Tú entiendes que Amelia se debe premiar? O sea, ¿se debe premiar o no? No. ¿Por qué? Yo digo que no, que esto debería como que tener un entrenamiento todavía. Para ese nivel, de llevar ese carnet de locutora, no. De otro, tal vez, si hay uno de farándula, de cosas así. Pero de locutora, no. De locutora, no. Porque el locutor es bueno, o sea, tiene pincelada en varias áreas, no solamente en una sola. Entonces, lo de ella nada más es farándula, chisme. Pero y lo otro. O sea, lo otro, de saber un poquito más. No es en general, como tú dices, de río más caudaloso. ¿Cuándo fue la capital de tal país? No. Pero de tener algo en la mente, porque a veces tú te enfrentas con personas, y tiene que hablar del tema que tú tienes que tener la capacidad de hablar. Y por eso creo que no, todavía no. Un examen para ella, como que yo voy a coger todo, vamos a coger este examen.